Hola gente morriña, Marcela Tauro se puso a llorar al aire el día de su cumpleaños al recordar a su mamá que falleció hace unos meses. La periodista se quebró en el momento en el que su colega y amigo Marcelo Polino la saludaba a través de una comunicación telefónica. Antes de ver todos los detalles del vídeo, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y si te gustó déjame un like. Este martes Marcela Tauro estuvo al frente de la conducción de intrusos porque Flor de la B se tomó estos días de feriado para descansar junto a su familia. Así las cosas coincidió con el cumpleaños de la periodista, quien fue saludada por todo el equipo del programa. También Tauro recibe un mensaje muy especial de parte de su íntimo amigo y colega, Marcelo Polino, a través de un comunicado telefónico. El jurado de Bailando le expresó el profundo afecto que siente por ella. Pero antes de ponerme en entrevistado me quiero poner en amigo, en entrevistador y decirte que te quiero mucho. Sé que es un cumpleaños especial para vos, así que nada, me gustaría estar ahí dándote un abrazo, compartiendo. Pero bueno, a la distancia sabes que está mi amor y que sos una de las personas más importantes de mi vida, de mi carrera, como acabo de decir. Así que nada, que sos una mujer fuerte, una mujer luchadora y que te mereces lo que tenés y más, porque sos una gran persona y una gran profesional. Taurito, te amo. Gracias, Marcelo. Vamos, Marcelo. Queremos, Marcelo. Te queremos, Tauro. Te queremos mucho. Es lindo también emocionarse. Sé que no es un día fácil. No quería llorar hoy, ya hiciste llorar. No, está bien, ya lloré al mañana. Pero es lindo emocionarse también, porque pareciera también, a mí me gusta decirlo esto, que reprimirse las emociones te coloca en otro lugar, no a vos. Como más fuerte. Está bueno, tenés ganas de llorar, como dijo Mori en su momento. Si querés llorar, llorar. Si querés llorar, llorar, claro. Me parece, son emociones, son emociones. Recuerdos. Obvio. Mucho cambio, Marcelo, mucho cambio. Es que, viste, es un poco la vida, ¿no? Viste, nosotros vinimos con nuestras madres a hacer nuestras temporadas, hemos compartido momentos divinos. Es más, voy a traer, recuerdo a Carmen, que ya no está en este plano, que fue la última mamá que partió de nuestro grupo. Nada, yo fui con la mamá de irse a ver al Puma Rodríguez. Fuimos juntos al estadio a verlo y tengo ese recuerdo y compartir navidades, cumpleaños. Así que nada, seguramente Carmen y Etel nos están mirando desde el cielo y nos deben estar criticando porque eran bravísimas las dos. Mirá, qué se puso que esto... Sí, 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 total, total.